... Serías perpéntico. Hoy, según el mundo, el señor Bárcenas pedirá un careo judicial con Cospedal si ella niega su versión sobre estos 200.000 euros. ¿Dónde están, dónde han ido a parar esos 200.000 euros que ella sí ha reconocido que recibió el PP de Castilla-La Mancha pero que no son capaces de dar cuenta de dónde están destinados en qué contabilidad aparecen porque no aparecen en ninguna contabilidad. Por tanto, lo que queremos es que Cospedal no nos largue un mitin no nos clave un titular de prensa sino que explique la verdad de a dónde ha ido a parar ese dinero que no aparece en la contabilidad oficial del Partido Popular ni electoral ni no electoral. ¿Qué problema tienen? Desde luego, yo creo que si Cospedal se niega de nuevo a comparecer en sede parlamentaria para explicar la verdad sería un acto de cobardía impropio en una presidenta de Castilla-La Mancha porque lo que es un clamor en la calle es que la ciudadanía, los ciudadanos, quieren saber la verdad. Si el dinero es limpio, debe estar en la contabilidad limpia del PP. Si no se quieren dar explicaciones, es porque la cosa no está tan limpia. Voy a utilizar otro refrán, tinto y en el jarro. Entonces el mando de la silencio está cerrado... Aquí el mando de la silencio está cerrado. Quo está cerrado antes de la silencio?